La primera gran pregunta, porque usted es líder en la investigación de curvas de crecimiento para Colombia, se lo hacía a extra cámaras, ¿los colombianos seguimos siendo medio paturros o tenemos la posibilidad que ya el crecimiento de un tiempo para acá es distinto? Bueno, en realidad somos un país en vía de desarrollo, cuando somos un país en vía de desarrollo hay mejor salud, hay mejor alimentación, vamos mejorando y eso obviamente influye en la estatura de los niños y de la población. Sin embargo, ese es un buen punto de partida para ver qué es lo que está pasando, porque lo que hicimos fue medir 27 mil niños en el territorio colombiano, una muestra representativa de la población para ver en qué estamos y tener como un punto de partida para ir viendo qué va pasando con nuestra población. El tamaño de los colombianos, mujeres y hombres, ha ido aumentando la estatura y eso lo notamos ahora con los más jovencitos que ya no son las niñas de 1,60 sino de 1,80, 1,85, en algunos casos digamos que ha crecido la estatura en promedio colombianos. ¿Esto a qué se debe? Yo creo que a que hemos mejorado nuestras condiciones de vida y nuestra parte ambiental. Hay una parte genética que es muy importante y eso fue lo que quisimos establecer con la investigación. ¿Cuál es el potencial genético de los niños sanos colombianos adecuados a su genética, a su medio ambiente y a nuestro estilo de vida para crecer de una forma sana? Claro, si hay buena genética, si papá y mamá son altos, pero si hay mala alimentación, ¿esa personita se puede quedar bajita? Absolutamente. La genética es muy importante, pero el ambiente también es súper importante. Vamos a entrar en materia, doctora, porque hay muchos televidentes que tienen en este momento algunas inquietudes. La primera o el primero de ellos es el siguiente. ¿La mala alimentación puede generar problemas de crecimiento en un niño? Absolutamente. La alimentación es muy importante para el crecimiento. ¿Pero qué es una mala alimentación, una buena alimentación en un niño, doctora? Bueno, nosotros tenemos que comer balanceado y completo, tenemos que comer proteína, carbohidratos, grasas y tener esto en una forma balanceada en nuestra alimentación. Pero los niños deberían poder comer proteína en las tres comidas diarias, desayuno, almuerzo y cena. Comer por lo menos cinco o seis carbohidratos diarios, obviamente adecuado al peso y a la edad del paciente. Cinco porciones de frutas y verduras en el día y ojalá cinco lácteos en el día también. Tomar agua, tenemos que volver al agua, ya las bebidas no son las mismas de antes. Y el agua es una cosa supremamente importante y sana para el cuerpo. ¿Hay alimentos que incrementan más la velocidad de crecimiento de los niños? Claramente tenemos que tener una buena suplencia proteica para poder crecer. Pero si es una familia vegetariana donde no consume proteína animal y lácteos tampoco. Bueno, pero hay proteína vegetal y eso es una de las cosas, ¿no? Que no consumir proteína animal no quiere decir no consumir proteína. Si vamos a decidir cambiar la proteína animal, tenemos que estar conscientes y asesorarnos bien para tener suficiente proteína porque si no entramos en desnutrición. Entonces hay proteína vegetal y hay buenas proteínas vegetales, pero hay que conocerlas para tener una alimentación bien balanceada. Tenemos una llamada telefónica. Paola Linares de la ciudad de Bogotá está con nosotros. Paola, bienvenida al programa. ¿Cómo está? Muy bien, sí, señor. Muchas gracias. Bueno, Paola. Aquí está la doctora Tocaya Suya, la doctora Paola Durán. Por favor, la pregunta. Bueno, doctora, muy buenos días. Buenos días. Doctora, una pregunta. Mi bebé tiene ahorita ocho... Tiene 11 meses, 10 meses y está pesando ocho kilos, pero le dicen que está muy bajito de peso. ¿Qué puedo hacer para que le suba otro poquito más de peso? Bueno, es muy importante no solamente tener el peso en cuenta, el peso, sino la talla, porque el peso siempre va de acuerdo con la talla, no solamente con la edad. Y lo importante es que hay una alimentación sana, que esté comiendo lo suficiente y que esté ganando peso con respecto a él, porque los niños tienen que ir ganando peso, no definitivamente meterse en la curva o subir en la curva, sino ir haciendo su propia curva que sea sana de crecimiento. Yo pienso que lo esencial es asegurarse que tenga una alimentación balanceada, completa y consultar a algún especialista en nutrición para ver que estemos cumpliendo con eso. ¿La lactancia como tal es fundamental en el crecimiento de los hijos? La lactancia es fundamental. En todos los aspectos, poder lactar es fundamental porque la leche materna se acopla a las necesidades del bebé en la primera infancia. Y en caso de que la mamá por alguna circunstancia patológica no produzca leche, tenga, digamos, algún inconveniente, ¿cuál sería el sustituto ideal? Pues existen leches preparadas, industriales. Las de fórmula. Exacto, las de fórmula, que son las que pueden suplir en estos casos de extrema, pues que ya no se puede hacer absolutamente nada, pero si la mamá, además de tener que dar estas leches, puede complementar, así sea, con un poquito de leche materna, ese beneficio de la leche materna, ojalá lo puedan dar, así sea, complementando. ¿Hay algunos signos o rasgos físicos donde alerten al papá o a la mamá de que el niño o niña esté teniendo de pronto insuficiencia de crecimiento a tempranada? Que de pronto las orejas le crezcan de una manera diferente, la nariz, la boca, el cuello, no sé, ¿qué rasgos se pueden tener en cuenta? No, pues evidentemente un crecimiento tiene que ser armónico, es decir, simétrico y que uno pueda ver que todo está creciendo de la misma manera. Pero lo más importante es que nos demos cuenta que los niños van creciendo. Si un niño no cambia de ropa, no cambia de zapatos en un año, un año y medio, si siempre es el más bajito del salón y además se burlan de él en el salón porque está muy pequeño, pues hay que consultar. A veces pueden ser procesos normales, simplemente procesos lentos de crecimiento, pero es bueno asegurarse porque si hay que hacer algo es mejor cogerlo a tiempo. Es cierto. Hasta el evidente, tenemos otra inquietud para la doctora. Otra inquietud, por favor. ¿A qué edad identifico problemas de crecimiento en un niño? Bueno, hay que estar pendientes desde muy temprana edad. Los dos primeros años son un periodo de crecimiento rápido donde se adquiere una gran cantidad de centímetros de los que se deben adquirir durante la infancia. Entonces, siempre hay que estar muy pendiente, pero en la edad escolar, más o menos de los cuatro hacia los diez años, es muy importante ver que el niño vaya creciendo, que vaya creciendo a su propio ritmo, pero que vaya avanzando. Los niños que se estancan es una señal de alarma. He escuchado que cuando aparecen ciertos olores o vellosidades en el cuerpo de un niño menor de ocho años o una niña, también es un rasgo o un síntoma de que hay una deficiencia de crecimiento, ¿verdad, doctora? Pues lo que pasa es que a veces vamos muy tranquilos porque los niños están altos y son de los más altos. Pero si se están desarrollando de forma temprana son niños que crecen rápido pero luego paran de crecer. Entonces, si las niñas antes de los ocho años tienen olor axilar, vello axilar, vello púbico, aparición de cenitos o flujo vaginal, es bueno consultar. ¿Antes de los ocho años? De los ocho en niñas y en hombres, en varones, antes de los nueve años. ¿Por qué? ¿Por la aparición del primer periodo, doctora, o por qué? Porque antes de los ocho años se considera que hay que estudiar las niñas que ya empiezan su desarrollo. Es un poco temprano, se considera que es pubertad precoz, entonces hay que estudiarlo para estar seguro que no sea un proceso patológico. Perfecto. ¿Cómo funciona la hormona de crecimiento en los niños? Bueno, la hormona de crecimiento es algo que produce el cuerpo normalmente y la hormona de crecimiento actúa sobre la placa de crecimiento en los huesos para hacer el crecimiento lineal y bueno, para que crezca todo el cuerpo y todos los órganos del cuerpo. La hormona de crecimiento usualmente la producimos los seres humanos, pero existe una minoría, muy pequeña cantidad de niños que no la producen, y si no la producen se puede reemplazar, entonces ya se hace sintéticamente y las personas que no la producen se le puede poner, pero la hormona de crecimiento no es para hacer crecer a todos los niños bajitos, es para reemplazar a los que no la producen o para ciertas indicaciones, hay algunas indicaciones muy precisas. Hay padres de familia que se preocupan por que sus hijos sean altos, pequeña edad, así estén en un proceso normal. Y entonces van donde no sé qué tipo de doctor, y le dicen no, eso hay que inyectarle hormonas, hay que darle un tratamiento médico desde temprana edad. ¿Eso es bueno o es riesgoso? No. A ver, la hormona de crecimiento no está hecha para hacer crecer niños bajitos. O sea, ¿hace cuento de que le ponen hormonas al chino y va a crecer? No es cierto. En este momento no existe nada que haga crecer a alguien más allá de su genética. Entonces, el rol de los médicos es mirar, es poner al niño en su contexto, es mirar que esté creciendo bien de acuerdo a sus padres, de acuerdo a su entorno, y si tiene un proceso normal, generalmente no se debe intervenir. Antes de que cambiemos de tema, doctora, con la hormona de crecimiento, ¿qué tan importante es el sueño en los niños y nosotros los adultos? Porque tengo entendido que la hormona de crecimiento se desarrolla o se activa cuando estamos dormidos. El dormir bien es muy importante para la salud, es un hábito de vida que tenemos que tener y los niños se deben acostar aproximadamente a las 8 de la noche para tener una buena cantidad de horas antes de las 12 de la noche. ¿Y eso ahorita es el promedio? Hay niños que necesitan 8, hay niños que necesitan 10, pero las horas antes de las 12 de la noche son importantes para el cuerpo, para la salud en general. ¿Y eso también incide en el crecimiento? Para todos los procesos. Digamos que dormir más no hace que crezcan más, pero dormir bien ayuda a crecer. Estimula, claro. Erika se llama nuestra siguiente televidente que está también en sintonía con Las Mañas con uno. Erika, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Erika, aquí está la doctora. ¿Tiene alguna pregunta para ella? Sí, precisamente sobre la parte nutricional y sobre la parte de crecimiento. ¿Hay alguna manera de reforzar la parte de hipotonía en un bebé con la parte nutricional? ¿Ya tengo un refuerzo? Para que un niño pueda tener buen tono también tiene que estar muy bien alimentado, entonces es muy importante mantenerle una buena alimentación, pero sí hay que consultar al médico, al neurólogo y mirar si son necesarias terapias para estimular la parte muscular, obviamente acompañado de una buena alimentación proteica y de una alimentación balanceada. Perfecto, muchísimas gracias. Doctora, ¿hay zonas que están destinadas a que su población sea más bajita que otras? Aquí en Colombia, por lo menos, estas regiones donde se ven afectadas por tantos temas de desnutrición, Arauca, Guajira, ¿qué se puede hacer con ellos para que se desarrolle normalmente? Bueno, la genética es una parte importante y evidentemente donde hay zonas de genética más baja, pues probablemente estén destinados a tener una talla más baja, pero definitivamente la alimentación es un componente crucial para que haya un buen crecimiento. Esa conexión entre la alimentación y el tema psicológico también podría ser fundamental. Si un niño padece algunos problemas de estrés o problemas, digamos, cotidianos de emociones, de falta de buena alimentación, también puede ser consecuencial en el problema de crecimiento, en todo sentido, ¿no? Porque es que uno siempre piensa que el crecimiento es físico, pero también el crecimiento tiene que ser de carácter intelectual, ¿no?, de coeficiente. Pues es más, también la parte afectiva se ha demostrado definitivamente que afecta. Hay niños que les funciona todo bien, que la parte fisiológica está perfectamente bien, pero que están en un entorno donde está muy afectado su afecto, perdón por la redundancia, Entonces, en ese momento no crecen bien. Y si se han cogido estos niños y se ponen en un lugar donde ya no tienen maltrato, donde no tienen este tipo de intervenciones y empiezan a crecer bien. Además que son crecimientos tanto físicos como intelectuales, ¿no? O sea, el cerebro como tal tiene un proceso de crecimiento. Absolutamente, sí. Es muy importante y el proceso de crecimiento del cerebro es, sobre todo, muy importante los dos primeros años de vida. Es cuando más hay crecimiento cerebral, por eso es importante tener una muy buena alimentación y en esa no restringir las grasas. Claro. Antes de que llegue una inquietud de redes que tiene Mónica para leerla, es importante estar haciendo seguimiento, un crecimiento gradual en los hijos. Me explico, la reglita, la pared. El centímetro mensual. Exacto. Hay chinos que crecen de a dos y a tres centímetros, son unas varas. Hay otros que van creciendo proporcionalmente donde la mamá o el papá va poniendo la rayita, donde llegan momentos donde, uy, el chino no subió este mes. Pero eso es una práctica que es válida. Yo creo que medir se ve muy sencillo, pero tiene su ciencia. Medir a un niño bien y los milímetros van contando. Entonces, yo creo que eso es importante que lo haga el pediatra, que vayan por lo menos dos veces al año al pediatra, y que el pediatra, si lo está siguiendo cada seis meses, va a poder detectar. Claro, sabe cómo va su evolución. Si hay una alteración en el crecimiento. Es cierto. Entonces, yo creo que eso se lo debemos dejar. Además, porque si medimos muy seguido, los niños en la casa les creamos una preocupación. Y a veces los niños no crecen de forma lineal, sino de forma escalonada. Total. Entonces, es bueno dejarlo para la tendencia. Generamos ansiedades innecesarias. De pronto. Doctora, tenemos preguntas también en las redes sociales. La primera dice lo siguiente. Nos pregunta Luis Fernando, ¿es importante la talla al momento del nacimiento? Sí. Es muy importante lo que logró el bebé en el útero. Entonces, según las semanas de gestación o de embarazo que tuvo la mamá, se debía adquirir cierta talla. Si no, se habla de pequeño para la gestación. El promedio, si se ha dado bien todo el crecimiento en el útero, los nueve meses, nace el bebecito, ¿cuánto debe medir? El promedio es 50 centímetros. ¿50? El promedio, sí. El promedio. El nacimiento antes de los siete meses, cuando salen los niños, un poco antes del parto normal, de los nueve meses, nace pequeñitos. ¿Van a tener más inconvenientes en el crecimiento este tipo de niños? Los niños prematuros, pues evidentemente tienen un inicio un poquito más complicado. ¿Pero pueden crecer como cualquier ser humano natural? Sí, depende de qué se les afecta por haber estado prematuros. Entonces, si nacen pequeños para la gestacional, es decir, que no lograron la estatura o el peso para la edad de las semanas que tuvieron en el embarazo, puede verse afectado su crecimiento y pueden ser candidatos para tratamientos. El tema hereditario también, ¿no? Uno ve que a veces los papás son chiquitos y los chinos son unas varas completas. ¿Y es por qué? Porque los tíos, los abuelos han sido grandes y de manera congénita reciben como este ADN. Pues hay genes que se llaman genes saltatorios y pueden saltar ciertas generaciones y expresarse de una manera u otra. Entonces, eso es bastante al azar y puede suceder, pero digamos que no es lo más común. Ok, muy bien. Sí, entonces... Otra inquietud en las redes sociales, doctora. Dice lo siguiente. Nos pregunta Edison, ¿la madurez en el hueso del niño puede influir en el crecimiento? Sí. Si el hueso se madura demasiado rápido, estos son los niños que paran de crecer. ¿Qué es un hueso que se madura? La placa de crecimiento o el cartílago de crecimiento se va dosificando o se va madurando muy rápido. Entonces, cuando ya está todo maduro, ya la persona para de crecer. Y eso es lo que pasa cuando los niños tienen un desarrollo temprano. Claro. Que se va madurando muy rápido el hueso y por eso paran de crecer antes de tiempo. Y hay muchos mitos o tabúes, ¿no? Entonces, que si el niño alza pesas, que se queda chiquito. Que si entonces se pone en una columna, ¿cómo se llama? En una barra, entonces crece, se mantiene ahí media hora colgando. Hay una cantidad de mitos. Pero, ¿qué mejor solucionarlos cuando vienen y recorren a pediatras como usted, doctora? Que entonces, no sé si usted tiene una red social, su Facebook, para que la gente de pronto quisiera ya de manera personalizada algún tipo de inquietud o consulta. Pues, no estoy mucho en las redes sociales. ¿Cómo te encontramos a ti, doctora? Es difícil, a uno a veces le queda poco tiempo. O si no, ¿dónde la contactan a usted? Pues, yo trabajo en la Fundación Cardio Infantil. Ah, en la Fundación. Si usted pregunta por la doctora Paulita, ahora me dé unas recomendaciones, porque mi hijo está creciendo mucho, está creciendo poco, y entonces usted gentilmente ya seguramente lo puede atender. Claro que sí. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.